Buenos días, decía Raquel, buenos días compañeros oyentes y televidentes a nivel nacional. Don Eduardo, estos operativos son denominados operativos anti-hurtos por parte de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Repito, son operativos anti-hurtos porque comienzan a revisar la morosidad que existe en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Pero, ¿por qué la policía? Aquí nuestros amigos de la Policía Nacional, amigos, esta mañana en apoyo a estos operativos que van a realizar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Es correcto, nosotros venimos en apoyo, no sé cuáles son las actividades que tienen planeados. Estamos esperando que vengan los altos ejecutivos para que nos den las instrucciones. Nosotros lo vamos a apoyar. Solo es de respaldo, de apoyo a la... Es correcto, no sabemos qué hablas de las instrucciones. Muchas gracias. Bueno, les repito, compañeros, estos son operativos anti-hurtos que se están registrando en todo el país por parte de la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Confirman hace instantes que en los próximos minutos hay conferencia de prensa entre 7 y 8 de la mañana porque la reunión en unos minutos inicia por parte de la Comisión Interventora de la ENE para dar paso a estos operativos que son a nivel nacional. Son operativos anti-hurtos y para revisar la morosidad de los clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Licenciado, nos vamos a mantener aquí al tanto de lo que puede ocurrir, si va a haber secuestro o no de documentos para saber quiénes son los clientes morosos de la estatal eléctrica. Así comienza la Junta Interventora de la ENE a poder recuperar las pérdidas de esta estatal. Retorno con ustedes, buenos días. Buenos días, Denis, Cecia, Carolina, ojalá que...